Bueno, empezamos la Asamblea de Santander, se ha convocado de forma abierta a muchísima gente, estamos los que estamos, hay unos que estamos en representación de la coordinadora de Cantabria, que son compañeros de Torralavega, compañero de Colindres, compañero Sergio de Maliaño y el resto pues se supone que están por Santander. El motivo de convocar esta Asamblea es que no se había realizado ninguna Asamblea abierta ni con comunicación, es de cabezón, pero lo siento, voy a quitar el volumen, era segundo, pero no se había realizado ninguna Asamblea abierta, por lo menos donde varias personas de las que aquí están, por ejemplo, que no habían tenido conocimiento de ninguna reunión y como indican las propias normas de la coordinadora estatal, es decir, las plataformas locales han de realizarse siempre en la Asamblea abierta y todo lo que haya por medio se tiene que decidir en la Asamblea. En concreto, pues hay que realizar un acta en el cual se digan las conclusiones de la Asamblea, se elijan los portavoces de la Asamblea y de la plataforma, etc. Entonces, el primer punto que deberíamos de hacer sería este, hablar de la necesidad de esta plataforma, la necesidad de formalizarla bien, la necesidad de, si creemos que hoy la asistencia no es suficiente y hay que hacerla más grande y hay que buscar mayor, pues volver a convocar otra Asamblea de tal manera de que esto siempre tiene que ir a más, nunca tiene que ir a menos, ¿no? Y sin más, pues nada, tenéis la palabra, si queréis, ¿quién apunta para dar la palabra? ¿Apunto yo? Vale. Vale. Pues levantéis la mano y yo os tomo nota, ahora, ¿de acuerdo? Para hablar. Bueno, antes de todo, agradecer las puertas abiertas. Yo recibí un correo electrónico diciendo de la Asamblea de hoy y entonces agradecido y por eso estoy aquí. La razón principal de mi presencia es el temor que tenemos que tener los pensionistas y jubilados de toda España ante lo que puede ser una mayoría absoluta dentro de dos años de PP y Ciudadanos. Y entonces me gustó mucho la invitación que recibí por correo electrónico porque hablaba de la unidad. Y para decir, yo soy el secretario de organización de comisiones obreras. Entonces, en base a la unidad, tengo aquí a disposición vuestra el manifiesto vuestro y un manifiesto que contempla, que es documento manifiesto, el cual está UGT, está comisiones obreras y están 12 firmas, entre ellas estos dos sindicatos. Estas 12 firmas que engloban a 6.000 asociaciones de pensionistas y jubilados. 4.800.000 pensionistas y jubilados. He leído miniciosamente tanto el manifiesto vuestro como el nuestro y coincide prácticamente en todo, salvo en algún detalle, y sobre todo en lo que no estamos de acuerdo en la manera de tratarlo, que es la subida de la pensión mínima, que eso podemos hablarlo después si queréis. Pero prácticamente coincidimos en todo. Entonces, ante una mayoría absoluta que se nos presenta dentro de dos años, la unidad nuestra es fundamental. Y por esa es una de las razones que yo, a título personal, y he dicho que pertenezco a las comisiones obreras, encantado de estar aquí entre vosotros, y vuelvo a repetir, y muy agradecido por las puertas abiertas. Y después podemos hablar o debatir lo que queráis. Si no hay ninguna palabra, me apunto yo. Vamos a ver, la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas y Dignas tiene un programa, unos objetivos, unas normas de funcionamiento y unas movilizaciones. Es decir, para pertenecer a la Coordinadora, es decir, en la primera asamblea en la que hicimos ya la primera asamblea general que hicimos en Torrelavega, el día 7 de marzo, el primer día, 7 de marzo, hubo una aprobación total de los objetivos y las reivindicaciones de la plataforma, de la Coordinadora estatal, por parte de la Coordinadora de Cantabria, y nosotros no tenemos ningún problema con que vengan aquellas personas a nivel personal. Es decir, yo también perteneco a un sindicato, por otro lado, cada uno estamos en unas historias, pero lo que nos une es que estamos no solamente en contra del Partido Popular y de Ciudadanos, sino que sobre todo estamos a favor de recuperar lo perdido desde 2011. Y como estamos a favor de recuperar lo perdido desde 2011, tal como dice la plataforma, la Coordinadora estatal, hay una serie de temas fundamentales por los cuales no ha sido posible la unidad de acción con los sindicatos mayoritarios. Y entonces no tenemos mucho más que decir. Es decir, hay un problema fundamental, que es que nosotros defendemos la jubilación a los 65 años, la derogación de la reforma de las pensiones de Zapatero firmada por Comisiones y UGT, que supuso aumentar el periodo para el cálculo de la pensión a 25 años, aumentar a 35 años para el cobro de la pensión, el 100% de la pensión con los 65 años, el aumento a 67 años de forma progresiva hasta el año 2027. Eso ya lo termina de arreglar el PP con la reforma de 2013. Nosotros no entendemos cómo se pudo subir en el año 2011 la jubilación a los 67 años cuando había 5 millones de parados, y no lo entendemos, que con 5 millones de parados mirando, tengamos que subir la edad de jubilación. Y ahora, con 3 millones y medio, sigamos igual. También tenemos un problema con el tema de las banderas, con el tema de quién figura. Para nosotros no es mirar bandera que las reivindicaciones de los pensionistas. Y ahí está nuestra pancarta, ahí está lo que hacemos y lo que decimos. Cada uno milita donde le da la gana, pero la reivindicación de las pensiones tenemos que ser capaces de que agudine a todo el mundo. No a 4.600.000, sino a 9.500.000. Tenemos que ser capaces. Y los 9.500.000 es más fácil que se identifiquen con recuperar lo perdido desde 2011, la anulación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, con recuperar el subsidio para los mayores de 52 años, con recuperar o sacar adelante la pensión mínima de 1.080 euros, tal como habla la Carta Social Europea. Y un tema importantísimo, un tema importantísimo. Los jubilados, la coordinadora estatal de pensionistas y jubilados, quiere representar a los pensionistas en las negociaciones. Es decir, hasta ahora no han formado parte de ninguna comisión negociadora y sin embargo se han firmado todo lo que había que firmar a nuestras espaldas. Se ha firmado a nuestras espaldas. A nadie si nos pidió, si nos hizo un referéndum para decirnos si queríamos rebajarnos la pensión, si queríamos aumentar los años de cotización. Esa es la historia. Esa es la historia. Nosotros, aquí cabe todo el mundo que esté de acuerdo con las reivindicaciones, con las reivindicaciones y con las normas de los pensionistas. No se trata simplemente de hablar de unidad. Yo también podría decir, unidad, ¿por qué comisiones sujetas están divididas? Podrían juntarse si defienden lo mismo. Pues se dividen porque están divididas porque cada uno tiene sus intereses y defiende sus cosas. Es decir, no podemos venir hablando de unidad cuando las cosas no se hacen por unidad, sino se hacen por los objetivos y por lo que queremos conseguir. Y lo que queremos conseguir, que vengan todos los afiliados de comisiones y UGT, que vengan en la manifestación con los pensionistas, que vengan con los jóvenes, con todo el mundo, a defender, a echar patas a las reformas del 2012 y del 2013, etcétera, etcétera. Y si hay alguno que quiere intervenir, que intervenga. Y luego hay un tema. Yo creo que esto, de alguna manera, debería quedar cerrado porque no es un tema, esta asamblea no es para debatir los objetivos de la coordinadora estatal, que eso ya se han definido y se dice cuál es la coordinadora y cuáles son los medios, sino para ver cómo funcionamos mejor y hacemos y conseguimos que miles y miles de personas se manifiesten con la coordinadora en Cantabria. Gracias. Sí, yo creo que a mí me gustaría saber si como dicen mis órdenes, yo gente estarían dispuestos a llegar a un acuerdo donde se defendería lo que está defendiendo la coordinadora desde un principio. Yo me temo muy mucho que ellos llevan su línea y que no van a querer entrar ahí. Entonces ya entrar en eso ya lo veo imposible. Porque esos señores ya están con sus banderas y sus propuestas y no van a querer que la coordinadora esté ahí apoyando eso. Porque de hecho ya se defienden cosas diferentes. Ya nosotros, la coordinadora quiere echar abajo la reforma del señor Zapatero y de Arnal. Comisiones Obreras y UGT, hay una cosa bien clara que tú has dicho. Que ya en la coordinadora estatal quisieron llegar a un acuerdo y fue imposible llegar. Entonces yo creo que ya hay un problema central. El que quiera asistir a las manifestaciones de UGT y Comisiones Obreras hoy es muy libre de hacerlo. Pero yo creo que seguir por ese camino va a ser difícil. ¿Ponteste? Sí, pero una de las que para aclarar un poquitín es que las manifestaciones no las hacemos UGT y Comisiones Obreras. ¿Va? Mucha más gente que no es de UGT y Comisiones Obreras. El 17 de marzo, todas las cifras que le dio en la prensa superaban los 20.000 asistentes a la manifestación. Sumando que eso es imposible, todos los afiliados de los dos sindicatos casi no damos para esa cifra. O sea que hay gente, estamos abiertos a todo el mundo. Es que la gente no se acuerda que Comisiones Obreras hizo una huelga general precisamente por lo que estamos oyendo esta tarde a Zapatero y la hizo Comisiones Obreras. Esa huelga en el año 2000. Y hemos estado en la calle continuamente, salvo que pueda haber ese paréntesis de una pretendida inactividad cuando había una mayoría absoluta que no se convocaba ni el Pato de Toledo y era imposible hacer absolutamente nada. O sea, que es el panorama que se nos viene el clima, que es por eso estamos otra vez en la calle. Quiero recordar, muchos días bajo la lluvia, que este invierno ha sido un milagro, que nos estamos manifestando desde el 30 de septiembre. Desde el 30 de septiembre hemos hecho marcha, o sea, cruzamos la bahía de Santoña bajo la lluvia. Hemos hecho cantidad de manifestaciones, campañas en estos años hemos hecho todas estas, por la dependencia, por los servicios sociales, por las pensiones. Es decir, estamos en plena actividad. Y todo lo que dice nuestro manifiesto, salvo los 1.080 euros, que nosotros entendemos, entendemos, que las negociaciones hay que hacerlas escalonadas. Porque de saltos, de brincos y de volar es muy difícil conseguirlo. Hemos conseguido y está comprometido, dice, que en el 2020 se van a pasar de los 737 euros a los 850. Eso ya está consolidado perfectamente. Y entonces en el 2020 hablaremos de dar otro salto, pero entendemos que es muy difícil, de golpe y porrazo, por cuestión de ingresos, plantarnos en el 1.080. Pero quitando ese pequeño detalle, y quitándolo de las representaciones en comisiones parlamentarias, que nosotros tampoco las tenemos, negociamos. Y hacemos propuestas, y hemos hecho prácticamente todas las propuestas que se han consolidado en leyes, las hemos hecho, no es por nada. Las han hecho los sindicatos. Y nosotros, vuelvo a decir, que salvo esos pequeños detalles, que no es placer de nada, el gran bloque, coincidimos. Nosotros queremos cargarnos lo del 2011, queremos cargarnos al 2013, la reforma laboral. Claro que sí, está en todos nuestros manifiestos. Y entonces, eso es el trabajo que tenemos nosotros planteado, que lo tiene con nosotros. Lo único que no coincidimos es el escalonamiento del salario mínimo interprofesional. Lo demás coincidimos en todo. Y entonces digo yo, la unidad. La unidad no es una palabra hueca. La unidad es, vuelvo a repetir por la décima vez, es que nos van a plantar otras mayorías sobre el Estado. Y eso sería lo peor para los pensionistas y jubilados de España. Y también decir, yo cuanto más gente vaya, yo porque a veces no puedo ir, pero el lunes si tengo un juego, estaré en el ayuntamiento. A mí me preguntan muchos, y ya he comentado con un GT, nos preguntan, digo, ¿qué hacemos? Si yo a mí me pide el cuerpo reivindicar lo que reivindica la plataforma, digo, es que tenemos que ir. Y, claro, no llevamos ni pegatinas ni banderas, pero ahí estamos. Ahí hay compañeros míos de un GT de condiciones que van a vuestras concentraciones en el ayuntamiento. En Astillero, por ejemplo, y en Santander. Y yo, si tengo un rato, claro que voy, claro que voy. Pero es que coincidimos prácticamente en todo. Si tengo aquí los dos manifiestos. Y os invito a sentarnos en una mesa e ir punteando. Y un día lo punteado. Y solamente hay una casilla que está en blanco. Todas las demás están con una frucecita porque dicen nuestro, 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 nuestro y nuestro. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Que no vale hablar ahora de transversalidad. También hay plataformas encabezadas con antiguos militares y ejecutivos del escalafón del grado 20 en adelante de la administración del Estado que están formando también otra plataforma. Y quieren formar un partido político. Pero eso da que esa es, esa es parte de la realidad. Luis. Bueno, vamos a ver, para ir zancando. La plataforma del sistema público de pensiones es un movimiento transversal, no partidista, y su funcionamiento es asambleario, en el cual puede participar toda clase de agentes sociales, entre ellos los sindicatos, siempre y cuando que suscriban, compartan y defiendan la tabla reivindicativa de la que nos hemos dotado en la Asamblea General. O sea, siempre y cuando suscriban, comparten y defiendan. Suscribir, compartir y defender significa el 100%. El 100%. Significa no puede haber medianías. Esto sí, lo otro no. Entonces aquí no se pone condición a nadie para estar. Lo que sí que se dice es que no pueden representar a ningún partido político, ni a ningún sindicato, ni a nadie. Vienen como personas individuales. Porque esto es un movimiento cívico, de la sociedad civil de los jubilados contra el gobierno actual y los venidores si siguen en la misma dinámica. O sea que, por lo tanto, creo que no procede ir a más. No procede llegar a más porque aquí claramente eso se... Si se está y si se quiere estar en la plataforma, se tiene que suscribir, compartir y defender la tabla reivindicativa al 100%. Esta más los añadidos que irán viniendo. Porque habrá más tabla... En la tabla reivindicativa esta se le añadirán más cosas. Porque, lógicamente, el gobierno este neoliberal no se va a quedar brazos cruzados. Y posiblemente tendremos que reclamar más cosas. Y es lo único que puedo decir yo en este aspecto. Yo tampoco digo unidad, unidad. Este es su género y la unidad. La unidad, claro que todos queremos la unidad. Y debemos estar todos juntos. Pero lo que sí es cierto es que los condicionantes que se hizo cuando se creó la plataforma son estos. Y son, hoy por hoy, inamovibles. Si pedimos unidad, es muy fácil que los sindicatos se unan a la plataforma, que asuman las reivindicaciones de la plataforma, de la coordinadora. Es muy fácil. ¿Sabéis cómo es eso? No, no, vamos a ver. Pero si está ya... Cruz, compañero. No, no, no. Compañero. Compañero. Estamos hablando de unidad. Queremos unidad. Parece ser que quiere o queréis que la coordinadora asuma el tema de los sindicatos. ¿Cómo lo llevan los sindicatos? Que nos unamos a los sindicatos. ¿Por qué nos habla contra? Porque los sindicatos no se unen y asumen las reivindicaciones de la plataforma. Y se olvidan de sus siglas. ¿Está feliz como eso? Bien, si todo se puede contestar y con esto yo creo que ya es el final. Ya está todo dicho. Nosotros podemos suscribir absolutamente todos los puntos menos temporalmente no dar el salto radical, pero consideramos imposible, plantarnos en los mil ochenta de salario mínimo de profesionales. Ese es el único punto. Si eso hay que decir por cien, entonces está todo dicho. No hay más que hablar. Vamos a ver. Los de los mil ochenta euros no es un salto de aquí a mañana. No lo estás leyendo bien o no sé qué información es la que tienes. De todas maneras, independientemente, vamos a quitar ese punto. ¿Comisiones Obreras y UGT estarían dispuestas a no ir bajo las banderas de Comisiones Obreras y UGT y ir solamente como plataforma en defensa de las pensiones? Renunciando a las banderas de Comisiones Obreras y UGT, porque aquí la mayor parte de la gente también estamos en sindicatos, pero no vamos con la bandera de nuestro sindicato. Estamos defendiendo las pensiones públicas. Yo eso lo veo muy difícil, lo de las banderas, porque son más de cien años de historia. Claro. Bueno, oye, me vais a perdonar... No es el tema que me voy a decir. Me toca hablar y me vais a perdonar. Me vais a perdonar que corte esta discusión por un motivo. Es decir, no es ni el sitio, ni el lugar, ni el momento. La coordinadora convoca una asamblea en Santander para formalizar como tal esta plataforma y que esa plataforma sea la que dirija las acciones y las movilizaciones y todo lo que sea necesario hacer aquí en Santander. Es una asamblea abierta y es para eso. No tiene otro fin. Entonces, yo os pediría que cortemos ya el tema este y que pasemos, que vayamos avanzando en cuestiones de cómo creemos que puede funcionar mejor la asamblea aquí en Santander, etc. Para terminar ya, luego en su momento, pues elegir a las o los portavoces, etc. Pero que a eso hemos venido. A eso hemos venido. Sabemos qué es lo que defendemos, lo sabemos. Entonces, no debemos perdernos por ahí, porque aparte no es el sitio este. No es el sitio este ni, vamos, cómo va a decidir aquí la asamblea de Santander lo que vamos a hacer en toda España. Lo que necesitamos. Yo es que casi preferiría no seguir hablando para que fuerais los de Santander ya los que digáis cómo creéis que puede funcionar esto y cómo hay que hacerlo y estas cosas. Pero bueno, en principio lo que necesitamos es que por las personas que están aquí se refrende el programa de reivindicaciones de la coordinadora estatal. Creo que lo conocéis todos. En todos los sitios está colgado el bloque social, el bloque económico y el bloque legal donde especificamos las medidas económicas, las medidas legales que pedimos y las medidas sociales que exigimos. Eso es fundamental en el sentido de que es lo que nos une a todos. Es el mínimo denominador común que tenemos en todo el Estado. Entonces, es muy importante estar de acuerdo en esos puntos, que creo que no hay mucha dificultad en ello. Y luego la otra parte es organizarse como asamblea, los que tengan que coger aquí las riendas, el dotarse de un medio de comunicación, entre ellos la comunicación con la coordinadora, la comunicación con la coordinadora estatal, etc. Todo ese tipo de cosas que hay que hacer para que esto funcione como una plataforma más. Vamos a ver. De los compañeros, aquí hay bastante gente de Santander. Era para hablar. Bueno, yo no sé de dónde has recibido la información, de dónde te ha llegado esa información, pero la asamblea de Santander en presionistas en defensa de las pensiones públicas ya existe. Por lo tanto, creo que tratar ya existe y no es que ya exista y forma parte de la coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones, a la cual se le mandó toda la documentación que pedía y en la cual se tiene contacto con ella también. Entonces, lo que sí es cierto es que no sé el pretender el volver a crear una cosa que ya existe. No lo sé. No lo sé de dónde te ha llegado la información de que no existía. Porque a mí me llega directamente, o sea, a nosotros nos llega directamente desde la estatal toda la documentación que te pueda llegar también a la coordinadora, porque formamos parte de la coordinadora estatal en defensa de las pensiones públicas, del sistema público de pensiones. Es lo único que puedo decir. Entonces, es que me sorprende el oírte hablar así en esos términos. Me sorprende, porque yo creía que sí que tenías conocimiento de la existencia, porque prácticamente fue una existencia muy paralela la que hicimos, porque realmente de Manolo Cabello me llamó desde Madrid, precisamente por eso, también diciendo que estaba surgiendo otra y que era absurdo el hacer dos y no sé qué. Y entonces, cuando se clarificó que la que estaba surgiendo era la coordinadora de Cantabria y nosotros nos limitábamos un ex exclusivamente a Santander. Es lo único, es pasar esa información simplemente. En la cual, en esta asamblea de pensionistas Santander ya se eligió un vocal y hay un organigrama y todo. Ahora, si se quiere echar para atrás eso y salió otra nueva, yo creo que debería ser la gente que forma parte de la asamblea de Santander la que debería hablar. Yo hablo como una persona simplemente que forma parte de esa asamblea y nosotros no nos hemos reunido todavía, lo cual da pie a que después de esta asamblea nos tengamos que reunir y hablar del tema. Yo si queréis os doy la explicación del por qué se convoca esta asamblea. En el día de la concentración en Santander vienen bastantes compañeros que nos preguntan por la plataforma, cuál es la plataforma, dónde está la plataforma, que quién pertenece a la plataforma, etc. Y nosotros hacemos la gestión que hacemos allí, es con un compañero que está presente, que creo que es Manolo, tomar los datos y digo, ¿te importa que te pongamos en el WhatsApp? Todo esto, ¿no? Y empezamos a seguir trabajando. Y para la convocatoria de la concentración siguiente no tenemos ningún conocimiento de nada, de nada. Incluso la compañera María, que es de Santander y elegida portavoz en la asamblea del 3 de abril, o portavoz, perdón, en la asamblea del 3 de abril, no tiene conocimiento de que se haya hecho una asamblea abierta en el cual se hayan elegido, se hayan aceptado las normas y se hayan creado o se hayan elegido los portavoces, etc. A nosotros nos llega un WhatsApp que dice que se crea la marea de pensionistas de Santander, que apoya a la coordinadora estatal, que apoya la concentración y nada más. Y nada más. Ante esa situación, pues hemos convocado una asamblea en la cual no hemos escondido nada, no hemos escondido nada. Es decir, Luis Valor está en representación del grupo, de esa gente que se reunió en su momento. Está en la mesa y está en el WhatsApp de organización. Está en el WhatsApp de organización. Aquí no se esconde nada. Y lo que queremos es que todo el mundo que quiera participar, que participe, que participe, que se apoye sin ninguna duda la coordinadora de Cantabria y que se acepten las normas de la coordinadora estatal. Y no hay más historias. Esta es una asamblea abierta. Y luego, para terminar, ahora que levanta la mano el compañero Manolo, yo intenté hablar, antes de la convocatoria de esta asamblea, intenté hablar con Luis Valor, mandé un WhatsApp a la general diciendo, necesito hablar con los compañeros de Santander. Y no me contestó nadie. Llamé telefónicamente a Luis Valor y a Manolo, que eran los dos teléfonos que tenía. No me contestaron nadie. Luego, por la tarde, me llama Manolo. Hablo con él. Hablo con él. Le digo, vamos a ver, que tenemos un problema. Digo, que aquí hay mucha gente. Y lo que me dijo, palabras textuales. Puedes considerar que la plataforma de defensa de las pensiones de Santander no está creada. Esas son las palabras textuales que me dice Manolo. Ante eso, en la rueda de prensa que dimos, al día siguiente, me parece que fue la rueda de prensa, todos los que estábamos allí, hablamos, mirad, pasa esto, tenemos que hacer algo. Y a raíz de eso, convocamos esta asamblea. ¿Vale? Con toda esa información. Y no, y no creo que haya escondido nada. Vamos. Y no hay ningún problema. Bueno, con la acusión. Efectivamente, la cosa que vos has contado, y yo creo que estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que has dicho en este momento. ¿Cuál es la situación que se crea? Yo, en el proceso este de creación de Santander, solo he estado en una primera asamblea que se hizo, no sé si era la primera o la segunda, pero yo no sé si había habido alguna otra con anterioridad. Y en esta asamblea, bueno, efectivamente, se decidió el nombre, se decidió aceptar todo en la orquesta de la coordinadora, etcétera, etcétera. Y se decidió apoyar también la concentración que en ese momento estaba convocada por la coordinadora. Y de hecho asistimos, bueno, asistimos unas cuantas personas a esa concentración. Fue cuando yo hablé directamente contigo, porque, bueno, hablé con Luis, Luis me pasó, me dijo que tú eras el coordinador y tal, y un poco hablamos y te di el teléfono para estar en el grupo ese de WhatsApp. Vosotros teníais convocada, precisamente, no sé si aquí o en Cisneros, en ese momento, una asamblea general del día 3. Entonces yo no podía asistir a esa, más que lo dije aquí, se lo había dicho ya a Luis Toro, se lo había dicho a Juanillo, que estaban en esa y les planteé que vinieran aquí y que un poco, bueno, se plantease lo que se está planteando en definitiva hoy, ¿no? Es decir, un reconocimiento mutuo de las dos situaciones. Al parecer, ni Juanillo ni Luis, no sé si Luis vino, pero no estuvo el tiempo suficiente, la situación no se aclaró en esa asamblea, yo no sé en qué términos quedaría. Bueno, después de eso fue cuando tuve la conversación contigo, yo viendo que no se había aclarado nada, que no había venido gente aquí, pues simplemente te dije lo que acabas de decir, es decir, yo creo que aquí no hay asamblea, hemos hecho esta, pero no se ve que esto funcione y que tenga ningún tipo de... Entonces la situación quedó en esos términos, y un poco a la idea de que, efectivamente, que de alguna manera no reconozcamos que se forme la asamblea y a lo mejor esto lo va, porque lo que yo creo, y en ese caso no estoy de acuerdo con Luis, es que no pueden existir dos cosas, o sea, tiene que haber una sola organización y a mi entender debería salir porque en Santander no hay suficientes miembros para formarla, es lo que yo he visto, vamos, hasta ahora. Vamos a ver, aquí, yo creo que no tiene que haber ningún problema, si entre la gente que está aquí de Santander, yo creo que lo que se debería de hacer, ahora, primero, tomar nota de todos los que estáis en Santander, de todos los que se quieren comprometer en Santander, etc., tomar nota de todo eso y que se os formen la asamblea de aquí, es decir, yo no soy de Santander. La segunda parte sería elegir uno o dos portavoces, como se ha hecho en la asamblea general, y que esos portavoces, que además, pues jueguen el papel un poco de coordinarse con el resto de plataformas y a partir de ahí es el trabajar. Si es que está todo escrito ya. No, es lo que yo quería decirte antes, es que no veo, yo digo lo que dice Manolo, yo es que no veo claro lo de la plataforma de Santander, porque en ninguna de las reuniones, o ha existido o se ha ido, y no está definida, por eso es por lo que hemos convocado esto. Y claro, vamos, yo pienso que la plataforma de Santander pues se tiene que comprometer, igual que se han comprometido en las demás plataformas, con su portavoz o portavoces, en estar en contacto con la general de Cantabria y coordinarnos entre todos. Si no es más, el tema es ese, es que o hay o no hay, es que no se ve claro que haya nada en Santander. Por lo menos la coordinadora de Cantabria, que es la que está formalizada con la estatal, no tiene conocimiento que tenga nada en la plataforma de Santander. No tenemos conocimiento de nada. Ese es el tema de nosotros. Y las cosas hay que hacerles como se están haciendo ahora, con una asamblea general de Santander y que decidan los de Santander. No la coordinadora ni los de Pontejos ni los de Solares, los de Santander, que son los que van a hacer la plataforma. Bueno, yo puedo decir la experiencia que hemos tenido. Yo pertenezo, como decía, a la plataforma del Areo Zona Oriental y decidimos hacer la plataforma Ecolifes. Y simplemente, el otro día, en la concentración, al final, dijimos, bueno, el que esté interesado en formar parte de la mesa de la plataforma, que venga a hablar con nosotros. Nos juntamos siete personas. Pues vale, nos dejaron una sala, en el ayuntamiento de formar sala, para reunirnos. Estuvimos hablando y creamos la plataforma. No quiere decir que esa plataforma sea la definitiva, esa mesa. Se puede añadir más gente, pues se puede marchar. Pero bueno, la mesa de la plataforma está hecha. Pues empezamos a funcionar así, simplemente. No hay que complicarse tanto la vida. A partir de ahí, se va funcionando, se va a un portavoz, o si hace falta, o dos o los que sean, y se va funcionando. Y si se añade más gente, pues mejor. Pero yo no lo veo tan complicado hacer una mesa de una plataforma de la gente que estáis aquí en Santander. No es tan complicado. Hay que empezar a funcionar con el de trabajo. Es fácil. Mira aquí. Bueno, yo creo que tengo una pregunta, porque lo veo un poco, me he liado igual un poco, y así me aclaro. Estas plataformas que se forman localmente, Santander, Colindes, Nibarero, Castro, quien sea, dependerán de la de Cantandria, ¿no? Eso es. Y a su vez... Tiene que estar unidas. Y a su vez, las de las comunidades pertenecen a la estatal. Eso es. Sí, sí, no. Yo estoy de acuerdo con Manolo, que tiene que ser una unión... Es como una telarra que ya la que se va extendiendo. Sí, sí, me lo voy a dar ayer. Cuanto más por las más horas, ya va a partir con lo mejor. Sí, gracias. María. Vale. A ver, yo estoy de acuerdo con Manolo en que evidentemente no puede haber dos plataformas diferentes. Pero Santander necesita una mínima infraestructura para salir, si vamos a salir todos los lunes, para aguantar pancartas y hacer ciertas cosas que se necesitan allí. O sea, que es necesario, si vamos a salir los lunes, que de aquí salga una asamblea de Santander que dependa de la coordinadora de Cantabria. O sea, porque si este barrinosa, el otro no sé dónde, no sé qué, dos personas es imposible que agarremos una cosa, la otra. O sea, una infraestructura necesitamos. Que sea pequeña en un principio, bien, ya crecerá. Pero vamos, se necesita salir de aquí una mínima infraestructura para podernos mover. Sí, yo digo una cosa. Si es que no es difícil, los que estáis aquí, podéis ya empezar a andar y la gente que venga, pues que se vaya sumando. Pero yo creo que no es tan difícil. La gente que estáis aquí, si estáis convencidos de que aquí se tiene que crear antes de Santander, echar a andar, y luego la gente que esté por ahí, que se quiera sumar, que resulte. Es que yo no veo tan difícil. Es que aquí no se va a echar a andar, así tampoco. ¿Quién levanta la mano? No, 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 no. Bueno, vamos a ver. Bueno, por avanzar. Todas las personas de Santander aquí que quieren formar parte de la plataforma, ¿estáis de acuerdo con el bloque reivindicativo de la coordinadora? Si hay alguien que esté en contra, que lo diga ahora. Es decir, de los que quieren formar parte de la coordinadora, es decir, una de las bases es estar de acuerdo con las reivindicaciones. O sea, se da por hecho que todo estamos... A ver, yo estoy de acuerdo, salvo que, bueno, yo creo que eso no va a salir, pero está ahí en el escrito, en la solicitud, que dice que reclaman 40 años de trabajo para tener la presión máxima. No. O lo entiendo mal. Lo entiendo mal. Dice que el que tenga 40 años de cotización se pueda jubilar con 60 años, sin perder nada, porque tú ahora... 40 años de cotización. De cotización. Porque tú ahora con 40 años y 60, con 60 años de edad y 40 años de cotización, te puedes jubilar. O te podrías jubilar. No, no te puedes jubilar. O sea, pero en caso de que... ¿Qué me ha pasado a mí? Bueno. En 67, tenía 62... Pero vas a llegar a los 63, con 42 años de cotización, y vas a perder un 13,5%. Un 8 por año. Un 7 típico por año. Un 7 típico por año. Entonces, el tema está con 60 años y 40 de cotización, que te puedas jubilar sin perder nada, con el 100% de la pensión. Esa es la demanda. Y los que lo habíamos perdido de otra manera, son ya está irreturable. Al futuro. Sí, sí, ya los que... Y los que se van a jubilar que les va a joder el tema de Zapatero y eso, pues... Ya, hasta que salgan ya. Hasta que salgan ya. Ya está entendido. Bueno. Pues yo creo que la siguiente parte debía ser... Debía ser que os pongáis de acuerdo, todos los que estáis aquí de Santander, que os pusierais de acuerdo en nombrar... El coordinador, el que va a estar de representante en la mesa, si es uno, si es dos, pues si acaso falla uno, estar otro, lo que sea. Y eso ya sería bastante importante, es decir, porque a partir de ahí... Es decir, pues bueno, pues hay el compromiso de que la persona o las dos personas que estén en el grupo de organización de la coordinadora de... Es decir, aquí no es que dependan las plataformas locales de la coordinadora de Cantabria. Las plataformas locales forman la coordinadora, ¿vale? No sé si me voy a decir. Lo importante es lo que se hace en cada sitio, en las localidades. Eso es lo importante. Lo otro es, pues, seguir aglutinando. Aquí hay un hecho concreto que es que antes lo has definido tú muy claro. Y es que simplemente si por el hecho de no haber habido relación entre la Asamblea de Santander con la coordinadora de Cantabria, eso no da pie a crear algo que ya está creado. Lo que esto da pie es a que esa relación se inicie. Porque eso está nombrado ya, se ha hecho, se ha reunido ya, está aprobada ya por esta Asamblea, está aprobada ya la tabla reivindicativa. Volver a aprobar otra vez lo mismo. Y las mismas personas, prácticamente, me parece hacer un doble trabajo, un doble sentido. O sea, no tiene sentido hacer dos veces la misma cosa. Ahora, aparte, que te lo he dicho antes también, y lo vuelvo a decir aquí, antes yo, nosotros, cuando nos constituimos, yo tenía conexión con el estatal y me dijeron los requisitos que había que mandar para formar parte de esto. Y yo los mandé, están allí, como es el primer acta, como es la documentación, para ver quién es Volcal, para ver qué todo, y lo mandé. Ahora, si queréis seguir adelante por el hecho de ese, pero me parece absurdo, yo creo que lo razonable, lo razonable para mí es en esto. Oye, existe tal, se inicia una relación y se empieza a funcionar como se debería haber estado funcionando hasta ahora, que yo no sé por qué no se ha funcionado hasta ahora coordinadamente. Yo no tengo ningún dato, no puedo aportar ningún dato y no puedo decir por qué no se ha funcionado coordinadamente. Ahora, yo, es mi forma de verlo. Porque ya esto implicaría que, de nuevo, tendríamos que coger, ponemos en contacto con el estatal y decirle, oye, retira la documentación que te mandé en su día, porque ahora ya no somos, ahora es otra cosa. No sé, no sé cómo lo veis. Vamos a ver, que es que no es una cuestión de burocracia. Si es una cosa tan sencilla, es decir, yo creo que aquí no hay ningún problema porque tú continúes siendo el portavoz. Que aquí no es una cuestión personal. Si aquí lo que hay es una cuestión de transparencia, y entonces, si aquí se ha convocado mucha gente, hemos venido poquitos, pero se ha convocado a mucha gente, más de los que os pensáis, pero hemos venido poquitos. Y las cosas se hacen con transparencia. Y si no hay ningún problema, si no es un problema burocrático, de un papel que se manda y que se trae, que el papel aguanta todo, ¿eh? El papel aguanta todo. El problema no es el papel. El problema está de que aquí hay compañeros y compañeras que han querido participar y no han podido participar. Y no han podido participar. Y entonces, este es el momento en que todo el mundo que está aquí, se junte, se definan los objetivos de aquí de Santander, cómo quiere hacer, cuántos carteles vamos a poner para el lunes, y todo este tipo de cosas. Y quién va a ser nuestro portavoz, y quién va a formar parte de la coordinadora en representación de Santander. Y eso es una cosa muy sencilla. Que si nadie quiere poner los nombres, pongo yo nombres en la mesa, que no tengo ningún problema. Es decir, yo ahora mismo, hay dos personas que están en la coordinadora, en el foro, por decirlo de alguna manera, organizativo de la coordinadora de la Cantabria, que son Luis Valor y María, ¿no? Los dos de Santander. Pues si no tengo ningún problema, que continúen los dos. Yo no sé quién podrá poner algún problema ahora y seguramente nadie podrá poner... Porque no es un tema de personas, es un tema de que se elija a la gente. A ver, ¿habéis perdido la palabra ahí atrás? A ver, vamos a ver, yo creo que lo tenéis fácil, yo creo que es mucho un problema, no sé cuál es el problema, es que no veo el problema. ¿Sabes qué? Bueno, yo creo que la coordinadora Cantabria es la que tiene, no la que tiene que nombrar la asamblea, pero sí la que tiene que estar a ver qué quiere ser un miembro de esa asamblea. No porque me lo den, sino porque tienen que estar físicamente, donde están, porque no los voy a participar en ningún sitio, ni están en las concentraciones, ni están aquí. Si estar aquí, pues que se nombre y que ya está. Mira, ella portavoz, el otro presidente, el otro local, el otro no sé qué, que si ya está, es muy fácil. Pero lo que tenéis que hacer es ponerlo. No decir, no, es que ya está hecho, no, está hecho, no vamos a hacerlo, aunque se trate con las mismas personas, hacerlo. Porque la coordinadora Cantabria no puede estar sin asamblea, sin asamblea. Es que se ha hecho primero la asamblea y después la coordinadora. Es que no es así, es que no hay que hacer la coordinadora que no vamos a hacer. No podemos hacer el tejado y luego lo subiendo con la casa. Yo creo que está fácil. Sergio, la profesión empresarial es. Sergio. Yo creo que se ha partido más ya desde un principio, ¿no? Porque lo lógico era haber hecho una asamblea abierta en Santa Fe, como se ha hecho en Dos Ravegas, como se ha hecho en muchos sitios, para luego poder elegir a la gente que pueda salir ahí. ¿Vale? Entonces yo creo que esa es la formalización, que no se ha hecho bien, porque no ha dado a pie que participe mucha más gente. Entonces eso yo creo que es el entramado que hay, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pretende con esto es formalizar eso y que la gente que quiera participe. Pero como se ha hecho de la forma que se ha hecho, se ha hecho yo creo, para mí, mal. Igual que se ha hecho un capargo, en principio, pues se ha repartido octavillas para hacer una asamblea y de la asamblea esa que salieron 50 o 60 personas que vinieron, de ahí partió de que se juntase una plataforma. Pero es algo abierto, claro. No fuimos cuatro amigos y nos juntamos y lo hicimos. Porque nadie se ha enterado aquí en Santander, Luis, ese es el problema, que había esa asamblea. Es que en ningún momento ha habido eso. Entonces yo creo que eso es lo que se ha generado aquí para que al final se tenga que hacer este tipo de asamblea. Si no, yo creo que esto estaría que no hubiera habido lugar. Vamos a ver, Sergio. Me sorprende oírte decir esas palabras. Además, realmente me sorprende. Mucho, además. Muchísimo. Muchísimo. ¿Qué es lo que marca una asamblea abierta? ¿El número de gente que asiste o que la gente conoce de todo alrededor que se iba a celebrar esa asamblea? Esa asamblea se celebró en tu sindicato y tú lo sabías. Igual que tú lo sabías, lo sabía mucha gente. Que no fuesen 40 personas o que no fuesen 80 personas o que no fuesen 30 personas no quiere decir que no fuese una asamblea abierta. Porque allí fue gente y de cuatro amigos nada. Porque yo allí al único que conocía era Juanillo. Los demás que fueron no conocía ninguno. O sea que ya ves que cuatro amigos. Y fue abierta y se creó como una asamblea abierta y se hizo todo y se dio todo el reglamento y se hizo todo lo que están diciendo aquí y de ahora de aprobar las tablas reivindicativas de nombrar a eso. Se hizo todo. Se hizo todo. Lo que pasa es que no fueron 40 personas. No llegó a una docena de personas. Pero eso estaba y estuvo y se mandaron whatsapp a la gente y se mandó a las organizaciones y se mandó ¿cómo qué? A las organizaciones. Tiene la palabra lo que iba a pasar. ¿No? Cuando se crea la coordinadora pues bueno Santander que hace una segunda una segunda asamblea van siete personas y se ve que la cosa bueno hay que tratar de entrar en contacto con la coordinadora y es lo que he dicho antes entonces el día 3 había sido la oportunidad de haberla de haberla hecho y no se creó ahí. Bueno entonces un poco por ir al final ¿no? Por ir un poco a lo que se estaba pensando. Yo creo que efectivamente existe esa asamblea existe esa asamblea y existe la coordinadora. Lo que hay que tener en este momento y lo estaba planteando Luis pues es eso es decir simplemente un reconocimiento mutuo en el cual los representantes que pueden ser efectivamente los que se eligieron en su momento en la asamblea pues forman parte ya de la coordinadora y nos dejamos de leches es decir hacemos las reuniones que haga falta aquí en Santander que se convoquen y trabajamos y ya está o sea no hay yo creo que ya no hay más yo creo que lo sé que es simple Sergio Yo creo que no quiero que esto se convierta en un ritmo de rafes no es contra nadie pero tengo que decir que yo toda la gente de mi entorno nadie se enteró ni como ni la primera ni la segunda asamblea ni organizativamente a nosotros no nos ha llegado nada a ti igual que para la coordinadora sí que nos llegó correos de que se formalizaba o que iba a haber una reunión para convocar esa coordinadora y nos llegó tranquilamente es decir para nosotros no nos ha llevado nada a nadie de Santander es que aquí en Santander y aquí es gente que venimos de movimientos sociales que más o menos hombre no es que seamos desconocidos pero en el ámbito nos conocemos pero en ningún momento nos llegó ninguna comunicación de que aquí ni hubo ni la primera ni la segunda asamblea por eso digo que no sé a qué gente le habrá llegado pero a mucha gente no le llegó eso es lo que estamos diciendo nada más si no puedo en cuestión ni que esté esto de portavoz ni que esté uno ni que esté los otros sino que no se ha hecho como se tenía que haber hecho nada más María a ver yo creo que al final aquí estamos debatiendo algo que no nos va a llevar a ningún lado en la asamblea del 3 de abril que Luis sí estuvo estuvo además aquí arriba en la mesa una de las cosas que se dijo para que se crearan las diferentes asambleas en las diferentes localidades que había gente de otros sitios que así lo iban a hacer era por un lado tenías que estar de acuerdo con todos los puntos de la coordinadora estatal y el segundo punto era que reconocías como interlocutor a la coordinadora de Cantabria y todas estábamos dependíamos de la coordinadora de Cantabria si todo eso estamos de acuerdo pues ya aquí se vota quienes queramos participar de ello participamos y ya está pero no vamos a estar aquí dando vueltas dando vueltas para llegar a nada yo lo que pediría es que la conversación ahora la deberíais de tener nada más los que soy de Santander es decir los que levantad la mano los que pertenecéis a la coordinadora aquí en Santander yo no pertenezco porque me he quedado no he salido como dice Sergio bueno no no de que seáis de Santander aquí en la asamblea levantad la mano y si seáis vosotros uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho los nueve vosotros sois de Santander también los once vosotros once de Santander sois los que tenéis que yo os diría que os juntéis ahí que nos apartamos un poco y os ponéis de acuerdo en el tema de oye que hacemos como lo hacemos y vamos a empezar a trabajar y quien poneros cómodos todos aquí arriba la no 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver si tenemos que ver con los nombres. Gracias.